¿Qué es la Secretaría de Salamanca? Para una reconfiguración, ¿buscarías en tu sexenio que a lo mejor se quede el proyecto, se arranque? La rehabilitación es urgente porque la refinería es muy vieja y hay cosas que se tienen que rehabilitar por temas de seguridad, de medio ambiente y de producción, para elevar la producción. La reconfiguración sí costaría muchísimo, hay que revisar en qué plan el gobierno federal trae el tema de la inversión privada porque también es otra opción, que vengan inversionistas privados.